como están tracteros y tracteras de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal ya antes de comenzar este gameplay antes de comenzar este gameplay quiero mandarle un saludo a andar stream y cuando yo estaba en mi página de facebook suscriptores y no suscriptores me mandaron un vídeo donde alguien hizo un intro para mí lo vi me gustó muchísimo entonces quité buscarme el canal de él porque me dijeron que tiene un canal de youtube me costó mucho encontrarlo y lo encontré y se llamaba dark stream lo vi y el vídeo de nuevo porque me gustó mucho en los comentarios salía que quería que lo pusieran por lo menos en un vídeo mío y eso es lo que hice por eso es el intro que vieron al inicio de este vídeo que fue hermoso puede dar extreme dejaré su canal aunque tiene un vídeo no más que es mi intro en la descripción de este vídeo para que vayan a verlo está comenzando me dijo había comentado recién en youtube porque subido lo subí hace poquito bueno de que mueve tantos rollos y esto no me quería decirle entonces espero que dar al stream si estás viendo este vídeo te mando un abrazo y un saludo ahora si podemos comenzar con el vídeo de verdad ya estamos ahora con geometría el juego porque sé que la mayoría no han jugado si te lo mostró tu amigo lo viste en vídeo de youtube lo jugaste como no vas a saber de este juego has vivido bajo una roja todos estos años sin ofender ya si no lo han jugado nunca este juego es de un cuadrito que tienen que adaptar y para el nivel y si te enojas pueden lanzar el mouse perdón o el celular por la ventana quítate el pelo así pues quítate el pelo y todo bueno yo no lo jugué como hace un año pero espero no perder mi capacidad este juego no tocados para nada como ver todos vamos a jugar esté yo más bien yo lo que me gustó de lo que me gustaba de este juego no puedo decirte de lo que me gustó de eso hodio hodio ah verdad que nos desactaba en este momento Vamos, concéntrate 100% Tienes que concentrarte Ya ¡Papá! ¡Quieres que irte pa' abajo! ¡Pa' abajo! Jueguemos con la otra Recuerda Tienes que dejarte caer ¡No falta! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú debes de perder! ¡Toda la persona que estás mirando! ¡Ya! ¡Ahora abajo! ¡Bien! ¡Uy, esto no me acordaba! Cuenta la leyenda Si tú dejas de jugar al Geometry Dash Por un año O por un tiempo Pierdes la práctica que olvidas De todo el juego Creo que es verdad Porque yo dejé de jugar hace un año ¡Uuuh! ¡Cobre eso! ¡Oh my god! ¡Pero qué pasó ahí! ¡Aaah! 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 Este juego yo lo había jugado en el 2015 Grabando con mi celular Y grabando el juego en el tablet Pues yo lo borré porque el video quedó muy feo Y este video fue en el 2015 Y desde ese día ya no lo jugaron He hecho como 8 partes más o menos de este juego Aquí voy a tratar de pasarme la mayoría de los niveles Y si ya no puedo pasarme los niveles Hasta ahí no me voy a quedar los juegos ¡Bien! 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 La moneda no la voy a buscar porque en un video aparte voy a tratar de tomarme todas las monedas La que yo puedo Pero en fin, tendré que practicar muchísimo ¿Bien? Si me preguntarán que por qué hice tambores en este juego ¡Bien! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Yo sé que puedo! ¡Yo sé que puedo! Digo que ten confianza en los niveles Si me preguntarán que por qué estoy tan bueno en este juego Y ya no he jugado hace ningún año Y he perdido la práctica Porque antes de eso no había jugado Super Dash Pero había jugado Un juego... Un juego... Pues yo es que se llenaba Imposible Dash Algo así Y me parecía mucho Entonces que... Por eso tengo un... Por eso tengo un poquito más Pero igual porque soy totalmente diferente Ya que me gusta más este juego que el otro Ya que soy más colorido Lo he visto como muerto ¡Vamos! Ya Draco Llega hasta el punto Tienen que sobrevivir Millones de personas No me falta terminar la raza y... Yo puedo, yo sé que puedo No hay que por qué temer Yo sé que puedo pasarlo No tengo que por qué temer ¡Puede pasarme todo esto! ¡Ven a darle pasarme dos niveles o tres! Si puedo, en un mismo gameplay Tengo que hacer... ¡No! 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 Ahí está... ¡Alguien está la avena! Aquí están Estoy muy calmada Vaya que sí while... Uno cuando habla está aprendiendo... Él está hablando y se le concentra aún más. ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¿Un centros de más? El último intento. ¡Vamos! Eso no me haría. Necesito tener mi gorro. Esto va en serio. Ya, ya, ya. Ahora sí, ahora sí. Si me ponen como que estoy haciendo una nueva de pendejo, es porque estoy tratando de ver lo que viene adelante y me está volviendo por los ojos, que me está volviendo por la cabeza y ahora tengo que caer dentro del mundo de la nave. ¡Bien! ¡Bien! ¡Uh! ¡Casi! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Funcionas. Seguiré jugando un rato. Este es el mal de 100% que me costó muchísimo. Ahora, ¡Bien! Ahora, ¡Bien! 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 Ya, ya. Entendí. Aaaaaaah. Es la cosa como que me llevaban para arriba Ya, aquí hay que saltar bien Bien, bien Notan ni dirigir ahora Bien, lo estoy yendo bien También que yo Tengo que sacar otra vez mi modo Pro Para lograr este nivel Yo creo que no Ganaré este nivel de los cojones No me harán nada ya ahora Juego de niebo le bebe al carajo Es una puta baja No me importa que la alma de YouTube me borre en el video Porque soy tan honrado Puedo consigo esta canción Porque esta es mi motivación Yo rapeo también Y pasaremos a la parte de Naname Azul Una morada Bien Este no me va a gustar tanto No, no te poten Bien Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor Vaya Ya El último nivel de este video Polar Heads Vamos Yo entiendo Estas cosas amadillas Que eran como para sacar dos tejas Estas cosas amadillas Estas cosas amadillas Estas cosas amadillas Vamos Esto quedó un poco difícil Maldición Maldita sea Salta Acaba de sacar No puede ser Bien Llegué Aunque me costó mucho Pero llegué No sé cuándo Estas perdido Perdí la cuenta Bueno aquí ya no he llegado Pero Me recuerdo un poco Si tampoco llevo dos años Bueno Solo un año Igual me acuerdo un poco Pero un poco no Otro y por aquí voy a perder Vamos Como les dije Les dije Les dije Que iba a perder 31 veces Muerto Bravo Ya Tú Tu hiciste Nivel Pro Activado Sale mensaje El miércoles No existe Yo no quería Pero tú me ha perdido Bien Voy bien por ahora Voy a ganar Te voy a ganar No sé y 33 veces perdidas Bueno amigos Hasta aquí Este video Si les gustó pueden dar me gusta Dar al botón de suscribirse Igual lo van a ver En el edit de este video Y en el próximo video vamos a ver este nivel Entonces adiós ¿Vale? ¿Vale? ¡Sí!